Amor Amor Que lindo es el amor Precioso es sentir El corazón latir Alegre por amor Amor Que si del alma es Jamás podrá mentir Jamás podrá fingir Porque así es el amor Por eso mismo Podrás dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Y ya mi corazón Te quiere colocar En el altar Donde mereces tu Amor Acércateme más Y aduerme la ansiedad Porque mi corazón no puede más Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Que si del alma es Jamás podrá mentir Jamás podrá fingir Porque así es el amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Que lindo es el amor Precioso es sentir El corazón latino Alegre por amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor 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 Que lindo es el amor Precioso es sentir El corazón latino Alegre por amor Amor Que si del alma es Jamás podrá mentir Jamás podrá fingir Porque así es el amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Y ya mi corazón Te quiere colocar En el altar Donde mereces tu Amor Acércateme mas Y aduerme la ansiedad Porque mi corazón No puede mas Tu no podrás dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Que si del alma es Jamás podrá mentir Jamás podrá fingir Porque así es el amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Por eso tu no podrás Dudar de mi Porque te quiero con mucho amor Qué lindo es el amor, precioso es sentir, el corazón latir, alegre por amor Por eso tú no podrás dudar de mí, porque te quiero con mucho amor Por eso tú no podrás dudar de mí, porque te quiero con mucho amor Por eso tú no podrás dudar de mí, porque te quiero con mucho amor